Mente Julio en B4 Ejercicio del lenguaje musical Con sabiduría se construye la casa Con inteligencia se echan los cimientos Con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros Proverbios 24, 3, 4 Bienvenidos a B4 En el ejercicio número 6 vamos a ubicar la construcción del piano El piano es un elemento que nos acompaña siempre para el estudio Este piano es un piano especial que quiero compartir con ustedes Que mi mamá lo encontró hace algunos días De trasteo en trasteo hasta que llegó nuevamente a mis manos Este era mi piano en la universidad Cuando estaba estudiando hace 22 años Para poder determinar las 3 blancas, las 2 negras Las 4 blancas y las 3 negras Y para encontrar algo muy importante La distancia de los sonidos Si podemos observar de la tecla blanca a la tecla negra hay una distancia corta De esta tecla blanca a esta tecla blanca hay otra distancia corta Y esa distancia la vamos a llamar semitono Y esta distancia entre una tecla blanca la vamos a llamar un tono Estas son las distancias del piano Y para estudiar el lenguaje musical uno tiene que aprender que de aquí a aquí hay un semitono Y que de aquí a aquí hay un semitono En este piano estudié cuando estaba aprendiendo para enseñarles a ustedes Este piano quiero que lo dibujen como lo observen Luego van a recibir sus guías y van a recibir sus audios Pero por ahora estamos aprendiendo en la imagen del video Luego pasamos a otra fotografía Este es un piano de fotografía de libro Aquí tenemos algo importante, amores Aquí empieza con tres negras, cuatro blancas Dos negras, tres blancas Tres negras, cuatro blancas Dos negras, tres blancas Este es otro piano que vamos a dibujar con el propósito de mirar el formato Porque vamos a encontrar diferentes pianos y diferentes inicios en los pianos que tenemos cada uno en casa Esta es una fotografía, como lo podemos observar, de este Se sacó una fotocopia y se mandó a laminar para tenerlo porque este estaba extraviado Pero pues ya lo tenemos de nuevo con nosotros Este es un pianito que nos debe acompañar en blanco y negro Como lo vamos a encontrar siempre, además de nuestro piano de colores Para dar inicio al estudio vamos a recordar nuestra palabra de cuadro Ocho letras Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho sonidos musicales Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y vamos a colocarle el color correspondiente a cada una de esas letras Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, café y morado Vamos entonces a construir nuestro piano de B cuadro Nuestro piano de color Y nuestro piano blanco y negro Lo podemos hacer marcadores, lo podemos hacer a color Lo podemos hacer con pintura O lo podemos hacer con plastilina Como ustedes deseen, lo importante es que podamos realizar el ejercicio de la construcción de mi propio piano También vamos a ir detallándolos Entonces vamos a construir un rectángulo De ese rectángulo vamos a hacer dos divisiones Una y dos A esas dos divisiones le vamos a hacer un rectángulo pequeño Que van a ser nuestras dos teclas negras Cuando yo construyo esas dos teclas negras Me sale como consecuencia las tres blancas El do, el re y el mi En esta guía vamos a desarrollar la claridad entre las dos negras y las tres blancas Tanto en el color como en el blanco y negro Luego pasamos a la siguiente guía Vamos a nombrarla siempre Cada una de las guías va a tener su B cuadro Su color y su letra Para que lo recordemos Y podamos interiorizar el conocimiento Construimos un rectángulo con tres divisiones En cada división vamos a hacer un rectángulo de tecla negra Entonces miremos el rectángulo Miremos las tres divisiones Observemos la construcción de los tres rectángulos encima de la división Luego el coloreado de la tecla negra Que es la que nos da la pauta para encontrar las cuatro blancas Definimos que la primera blanca es Fa La segunda blanca es Sol La tercera blanca es La Y la cuarta blanca es Si Para ponerle el color correspondiente Y llegamos entonces a la unión de la escala musical Como lo hicimos en el ejercicio 5 Con el pentagrama, la clave de Sol y la escala musical Verifiquemos que aquí cuando construyamos el rectángulo Vamos a hacer cuantas divisiones Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis divisiones Cuando construyamos los rectángulos pequeños En la primera división va En la segunda también En la tercera división no va Tercera no se dice Se dice tercera La profe también se le enreda la lengua Entonces en la tercera línea no hay división Porque no hay tecla negra En la cuarta hay división Entonces por lo tanto podemos hacer rectángulo pequeño En la quinta también y en la sexta también Luego rellenamos las negras primero Para no confundirnos Y empezamos identificando el color Vamos a unir el Do, Re, Mi con el Fa, Sol, La, Si Colocamos los colores Colocamos los nombres de los sonidos Y si desean hasta podemos colocar la letra de B cuadro Que la profe en esta guía no la colocó Así no vamos a hacer el ejercicio Porque si lo hacemos al revés pues queda más difícil Perfecto Entonces aquí vamos a hacer un reconocimiento del piano Entonces regresamos Do, Re, Mi Dos negras, tres blancas Fa, Sol, La, Si, tres negras, cuatro blancas Lo hacemos en color y lo hacemos en blanco y negro Luego a eso le vamos a colocar la palabra Bec Cuadro Do, Re, Mi Fa, Sol, La, Si, Do Y luego vamos a unir el símbolo de Becuadro Y vamos a hacer el ejercicio de conectar el piano completo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol Miren que tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol y luego Do, Re, Mi, Fa, Sol de nuevo ¿Para qué? Para que la izquierda lo toque con el dedo 5, 4, 3, 2, 1 Y la derecha lo toque con el dedo 1, 2, 3, 4, 5 Y podamos recordar el ejercicio del efecto sonoro que realizamos hace un tiempo El non legato, sonido separado El staccato, sonido corto Y el legato, sonido unido Esta invitación es para realizar la guía escrita Y luego practicarla en el piano Vamos entonces a pasar a sonidos individuales En este caso tenemos dos sonidos El sonido del Do y el sonido del Re Vamos a observar Que tenemos el rectángulo Las dos divisiones Los dos rectángulos que nos forman Las teclas negras y la primera tecla blanca Que siempre dos teclas negras Nos va a dar la pauta para encontrar el Do Podemos entonces construir el piano Un poco más grande Para encontrar el Do grave El Do central Y el Do agudo Y también podemos construir Nuestro pentagrama en clave Fa Y nuestro pentagrama en clave Sol Para ubicar el Do grave En el segundo espacio del pentagrama Y en la primera tecla blanca El Do central En la primera línea adicional del pentagrama Y en la primera tecla blanca Del grupo de dos negras Y el Do agudo En el tercer espacio del pentagrama Y en la primera tecla blanca Del grupo de dos negras Miren que podemos ubicarlo En el pentagrama Y en el piano De esa misma manera Vamos a hacer el Re Y ojalá Pasemos por todos los sonidos de la escala Por ahora vamos en el Re Ubicamos el Re grave En el grupo de dos negras Tres blancas La segunda blanca Y ese Re grave Está ubicado en la tercera línea Del pentagrama en clave Fa Pasamos al Re medio Que está en el grupo de dos negras Tres blancas La segunda blanca En el primer espacio adicional descendente Del pentagrama en clave Sol Y cerramos con el Re agudo En la cuarta línea del pentagrama En clave de Sol En el grupo de dos negras Tres blancas La segunda blanca Entonces ubicando el Do y el Re Podemos ubicar el Mi El Fa El Sol El La El Si Y regresar con el Do Aquí tenemos algo muy especial En este espacio Ya teniendo el Do Re Encontramos el Mi Pero observemos Que estamos un poquito más avanzados Encontramos el sonido Do Pero lo encontramos con todas sus posibilidades Do natural O Do sostenido O Do bemol Todos los sonidos naturales Van a tener Tres apellidos El natural Que lo tenemos aquí El Do sostenido Que está a la derecha En la tecla negra Del piano Y el Do bemol Que está a la izquierda Que en este caso sería Tecla blanca Del piano Ahora también miremos El Re El Re lo podemos encontrar En la tecla blanca El Re natural Como lo vimos en la guía anterior O el Re sostenido A la derecha En la tecla negra Del piano O el Re bemol A la izquierda De la tecla De esa tecla negra Entonces tenemos Tecla blanca Re natural A la derecha Tecla negra Re sostenido A la izquierda Re bemol También tecla negra Y podemos encontrar entonces Las tres posibilidades Del sonido Re Y para terminar esta guía Tenemos el sonido Mi Natural Mi natural Tecla blanca Mi sostenido A la derecha O sea también Tecla blanca Pero hay algo especial Ese Mi sostenido También puede ser Fa natural Entonces miren que Todos los sonidos Del piano Y todas las teclas Del piano Pueden tener Dos posibilidades A la derecha Sostenido A la izquierda Bemol A la derecha Sostenido A la izquierda Bemol No importa Si es tecla negra O tecla blanca Entonces busquemos El Mi bemol Mi natural Mi bemol Tecla negra Mi natural Tecla blanca Mi sostenido Tecla blanca O sea que no hay un patrón No es que todos los sostenidos Estén solamente en tecla negra También los van a encontrar En las teclas blancas Pero lo importante es Sostenido A la derecha Porque aumenta Un semitono Bemol A la izquierda Porque disminuye Un semitono Esto ya es una información Un poco más profunda Y detallada Que los estudiantes De cuadro De tercer nivel La pueden aprovechar Y para finalizar Basamos entonces A nuestro piano Para conocerlo Profundamente Donde vamos a encontrar Donde vamos a encontrar Do natural Do sostenido O re bemol Re natural Re sostenido O mi bemol Mi natural Fa natural Fa sostenido O sol bemol Sol natural Sol sostenido O la bemol La natural La natural La sostenido O si bemol De esta manera Identificamos Sostenidos Bemoles Y sonidos naturales Pasamos a este piano Para terminar Sin el nombre Para que ustedes puedan Hacer el ejercicio De poderlo identificar Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si 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 bemol La La bemol Sol Sol bemol Fa Mi Mi bemol Re Re bemol Do Esta entonces Es la aventura Del mes de julio El reconocimiento De cada una De las teclas Ascendentes Y descendentes Del piano Y luego pasaremos Entonces Al video De la práctica Donde todo esto Vamos a escucharlo Y saber como suena Todo esto Que les acabo De mostrar Fue la preparación Para esto Esta tabla Es la tabla Que ustedes tienen En casa Con esta tabla Podemos hacer Lo más valioso Que tiene de cuadro Estudiar Sin sonido ¿Por qué? Porque cuando yo estudio Sin sonido Le enseño a la mano Le enseño A los dedos Le enseño A la mente A pensar Y cuando recibo La consecuencia Del estudio En el sonido Da una gran satisfacción Y es maravilloso Y es maravilloso Saber que vale la pena Dedicar tiempo A pensar Antes de tocar A pensar Antes de hablar Y a pensar Antes de actuar Gracias entonces Por este tiempo Con nosotros En B4 Les invitamos A disfrutar De estas guías Durante el mes De julio Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.